Cuando el verano tenía 70 días Para arrastrar latas de nitrógeno barato Sobre la pimienta de las conchas Si es que entonces te cruzabas Con notables inventores De unas anillas para gaviotas ahogadas Amarradas en un coche Provincianos aún no casados Yo creo que te han tratado arena ¿Cómo no saberlo yo? ¿Tienes cuánto yo quiero? ¿Cómo no saberlo yo? 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 Gracias por ver el video.